En el Mundial no tuvimos grandes resultados, pero sí se prepararon bien las atletas, tuvieron un buen nivel de preparación, hubo tendencias que nos afectaron, con los Kumikata, casi todos los combates los perdimos por el tema de los Kumikata, de una tendencia a romper hacia atrás y prácticamente todos los combates se perdieron por esa tendencia que fue en este campeonato mundial, pienso que eso fue una de las mayores cosas que nos afectó. Nuestras tres principales figuras, en el caso de las olímpicas, que son las que la afición más conoce, Kaliema, Maylin e Idali, ¿cuál es su calificación, su apreciación primero de la preparación que hicieron y después del desempeño en el Mundial? Nada, como tú dices, son atletas olímpicas, atletas de mucha experiencia, se prepararon bien, tuvieron buena preparación, en el caso de Idali todo bien, el peso corporal todo bien, lo que como te decía, la tendencia, una de las que más afectó fue a Idali, en el caso de los Kumikata, en el caso de Kaliema, Kaliema sí tuvo una afectación en una rodilla previa antes de la última etapa de la preparación, las últimas semanas, pero anteriormente sí comenzó la preparación bien, así que por ese lado no hubo mucho problema. Kaliema sí, en el Neuasa fue donde tuvimos, perdí el combate, fue prácticamente en el Neuasa. Ahora en sí, de este Mundial, ¿qué fue lo que más te llamó la atención? Primero como el loca que fuiste, medallista olímpico, medallista mundial, ahora entrenador, ¿qué te llamó la atención de lo que viste en este Mundial? Bueno, una de las cosas que es el nivel tan alto que hay, principalmente en ayudo femenino se ve a un nivel muy altísimo. Muchos atletas ahí que eran campeones olímpicos mundiales, todos se quedaron sin medalla, incluso, en muchas de las divisiones. Esa es una de las observaciones que tuve, que había un nivel bien alto. Pero nada, nosotros nos preparamos para ese nivel y para cualquier nivel que tengamos que enfrentar a nivel internacional. Ahora viene un nuevo compromiso, próximamente van a estar en Panamá. Sí, ahora... La clasificación para los Juegos Centroamericanos, ¿los crees posible en las siete categorías? Sí, sí, ese es el objetivo, clasificar todas las divisiones y en una buena posición. Aquí nosotros estamos trabajando y concientizando a las atletas que es salir a ganar la medalla de oro en el clasificatorio de los Juegos Centroamericanos, teniendo en cuenta que hay nivel también, no son los Juegos Centroamericanos de hace 15, 20 años atrás, ahora el nivel, por los niveles de preparación que tienen todas las atletas, pero nada, nosotros también nos estamos preparando, haciendo todos los estudios que tenemos que hacer y de hecho, ahora mismo estamos terminando esta última semana competitiva, debemos ser el día 23 para este clasificatorio en Panamá, donde competiremos 26-27 en Ciudad Panamá.